El parque Shelby en Eagle Pass continuó esta tarde en control de la Guardia Nacional y el Departamento Militar de Texas. Esto a pesar de que hoy es la fecha límite para que los agentes federales puedan entrar de inmediato a la zona. Algunos residentes apoyan firmemente al gobernador Greg Gavitt en sus acciones. Una cerca previene la pasada. Pero la pelea entre el gobierno federal y el estado de Texas podría estar teniendo graves consecuencias. Muy cerca del parque Shelby, las autoridades estatales reportaron la muerte por ahogamiento de un migrante nicaragüense y el rescate de otros dos migrantes, sus compañeros. El gobernador no ha acatado las órdenes de la Corte Suprema, así que estamos llamando a la administración Biden para que ponga presión y realmente se cumpla lo que la Corte Suprema ya dijo que debe de pasar. El gobernador Greg Gavitt, quien declaró la llegada de cientos de miles de migrantes en los últimos meses como una invasión, no solo ha ignorado las órdenes, sino que ha aumentado la vigilancia, acusando a la administración Biden de haber renunciado a su responsabilidad, recalcando que Texas tiene el derecho a defenderse y protegerse y amenazando que seguirá firme. La política migratoria es responsabilidad de acuerdo a la constitución de Estados Unidos por el gobierno federal. El expresidente Donald Trump entró al debate y fue más allá, alentando a otros estados a desplegar a sus guardias a Texas para evitar la entrada de indocumentados y enviarlos de vuelta al otro lado de la frontera. En Washington, el senador Mitt Romney criticó a Trump por sugerir que senadores y congresistas estanquen las negociaciones para llegar a un acuerdo bipartidista. La Casa Blanca respondió a los gobernadores republicanos que apoyan al gobernador Abbott en su desafío. Si realmente quieren ayudar con el problema en la frontera, con el sistema de inmigración, tienen que hablar con los senadores congresistas en su estado. Eso es lo que tienen que hacer. Por ahora, el parque Shelby continúa siendo impenetrable para inmigrantes indocumentados y para agentes de la patrulla fronteriza. Julio, aquí el gobernador de Texas, Greg Abbott, continúa hablando del éxito que ha tenido con la operación Estrella Solitaria, arrestando a medio millón de indocumentados en la frontera de Texas con México y enviando a más de 10 mil inmigrantes a Ciudad de Santuario. Mientras tanto, aquí la tensión aumenta porque se acerca la hora límite para que se le dé acceso a los agentes de la patrulla fronteriza, algo que parece no ocurrirá el día de hoy. Julio. Bien, muchas gracias, Francisco Cuevas, ahí en la frontera. Gracias. 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 Gracias.